Quiero mandar un gran 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 pero poderesosísimo saludo a 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 muchachos a 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 Si nosotros le damos un toque de morado, un toque de rojo, un toque de amarillo, va a hacer que nuestra piel tenga más vida, tenga más textura, tenga más detalle y no se va tan plano, ¿vale? Por más que nosotros le metamos el volumen o hacemos un degradado con solamente el color café, se va a ver plano. Entonces una vez metiendo estos colores, nuestro personaje va a empezar a tener más vida y sobre todo se nos va a hacer más atractivo. Una vez que ya hemos metido el café poco a poquito y después ya ir ganando terreno hacia el morado, nosotros queremos jugar con los colores, queremos hacer teoría de color, queremos saber cómo se combinan los colores y esto es una prueba muy fiable y muy audaz de nosotros mismos de empezar a estar combinando colores. Ya que si nosotros lo hacemos a diario o nosotros seguimos practicando o estamos viendo tutoriales o queremos seguir viendo qué saldrá con el rojo y el morado o qué saldrá de color el amarillo con el verde, supongamos. Entonces nosotros vamos a ir creando en nuestra mente, por medio de nuestros ojos, visualmente, muchos tonos. Entonces al momento que cuando nosotros queramos dibujar ya sea la ropa, ya sea algún accesorio, ya sea algo, no sé, un tigre, un león, algún bicho, pues obviamente ya nuestra gama de colores que nosotros hayamos practicado se nos va a facilitar muchísimo. Así que muchachos es muy importante que todos nosotros tengamos la necesidad de seguir aprendiendo y de seguir practicando muchísimo. ¡Suscríbete al canal! Muchachos por haber visto todo el video, de verdad te agradezco mucho que lo hayas compartido, que lo hayas recomendado, de verdad muchísimas gracias, me ayudarías muchísimo. Y bueno, hasta aquí el video de hoy muchachos, cuídense mucho y nos estaremos viendo en un próximo video tutorial, video rápido, video unboxing o video en vivo. Cuídense mucho, muchas gracias muchachos, que estén bien. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!